Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Si es la primera vez que estás aquí, mi nombre es María y el día de hoy les voy a compartir la reseña del perfume Savage Elixir de la marca de Dior. Este es un nuevo lanzamiento de este año. Yo lo compré hace más de un mes, si no me equivoco. Así que he tenido bastante tiempo para probar el perfume y aquí compartirles mi opinión. Este lo había comprado en multa cuando pusieron un porcentaje de descuento así que yo no pagué precio regular. Este es el de 60 mililitros cuesta 155 dólares. Yo les recomendaría que si están interesados en este perfume que se esperen que ya pronto con los holidays las tiendas ponen ciertos porcentajes de descuento. La presentación es así como un perfume nicho. La abres y encuentras esta hermosa botella. Es simple pero a la vez es muy elegante. La tapa es magnética, así que la puedes agarrar de la tapa aunque yo prefiero agarrar las botellas de la parte de abajo. El atomizador, maravilloso. Miren, excelente atomizador. Creo que es de los mejores que tengo. Esta fragancia tiene una salida cítrica fresquita de toronja que le da paso a una super dosis de especias. En mi opinión, esta parte de especias es una mezcla de un ligero toque de canela con cardamomo y bastante coriander. Coriander que viene siendo las semillas de cilantro. Estas se mezclan muy bien y crean un aroma que en mi opinión yo lo describo como algo fresco, aromático de muchas especias. De hecho diría yo que es una super dosis de especias que te pega, te levanta, dice llegué. Después de 30 minutos desarrolla una parte amaderada con un ligero toque dulce y en mi opinión en la transición se aprecia levemente el ambrosán. Aquí el ambrosán no está tan fuerte como el agua de tocador, pero yo sí lo percibo en la transición. Una vez que el perfume seca, desarrolla un aroma de lavanda y para mí es una lavanda fresca, limpia, que viene a mezclarse con su parte de las especias y ese toque amaderado. En general creo que le va a gustar a cualquier hombre que le gusten los aromas de especias. Especias aromáticos con ese toque de madera. Cuando yo olí esta fragancia yo dije, esto huele elegante, sexy, con toda honestidad mi expresión fue esto huele a macho. Esto huele a macho alfa. Porque es una fragancia masculina para un hombre que sabe lo que quiere. Eso es. Yo la encuentro perfecta para cualquier hombre de 25 años en adelante y ojo que esta no es una fragancia. No es una fragancia para un adolescente, pero tampoco le encuentro que sea una fragancia muy madura. No, para mí esto huele a hombre. La encuentro perfecta para el otoño, el invierno y como en mi opinión es una fragancia elegante, yo la veo perfecta para salir. La puedes utilizar para el trabajo, para la oficina, claro, pero yo la dejaría más para salir. Ya pronto se acercan los holidays, los festejos, ir al club, ¿por qué no? Una fragancia muy bonita. Otra cosa que me sorprendió muchísimo es la fijación. Esta cosa es increíble. Me fija igual como me fijan los perfumes de Sergio. En la proyección, por lo menos en mí, tiene muy buena proyección. En comparación al agua de tocador, yo prefiero el elixir. Es más, si ustedes han visto algunos de los pocos videos que tengo hablando de fragancias de hombre, si habrán dado cuenta que yo no menciono Savage, porque para mí el agua de tocador huele bien, pero nunca fue un aroma que me matara de amor, me volviera loca, nada que ver. Entonces, por eso a mí el agua de tocador me daba igual. Cuando probé este, yo dije, wow, yo necesito ese perfume. Yo necesito ese perfume para mi esposo, porque al final del día es mi esposo quien utiliza estos perfumes, pero a mí me encanta, me encantó este perfume. Les digo, pruébenlo, pruébenlo. Tal vez si estás joven vas a querer o te va a gustar más el agua de tocador, pero para mí el elixir es superior en todo, en aroma y en desempeño, en calidad. Hasta en calidad esto huele, huele mejor. A mí el Savage me da este aroma. Se siente como que muy sintético y este no. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, me lo dejan en los comentarios. Yo con gusto les respondo. Nos vemos en otro video.